En la provincia de Villa Clara comenzó hoy en Unibus Urbanos la fumigación de guaguas en horas de la madrugada mediante un contrato con la empresa Gelma, una de las medidas adoptadas para la protección de los choferes y pasajeros ante el aumento del peligro de contraer la COVID-19. Los choferes responsables de trasladar pasajeros desinfectan la guagua después de cada recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.